Seguramente hemos escuchado que muchos de los millonarios actuales iniciaron a amasar su fortuna invirtiendo en bienes raíces. Si lo que tú quieres es iniciar una inversión rentable a largo plazo, esta podría ser una buena opción para ti. Quédate hasta el final de este video porque te voy a contar sobre las 5 recomendaciones antes de invertir en Finca Raíz. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Si te llama la atención los bienes raíces y quieres iniciar una inversión rentable a largo plazo, esta podría ser una buena opción para ti. Además, hay que tener en cuenta que es una necesidad que siempre está vigente, es decir, las personas siempre necesitan un lugar donde vivir. Aunque, como en todas las inversiones, existe un riesgo. Las inversiones nunca serán seguras 100%. Por eso, si vas a iniciar en este mundo, lo ideal es que comiences con precaución. En este video te cuento todo lo que debes tener en cuenta. Cuando hablamos de bienes raíces, no hablamos solo de comprar una gran casa y ya está. Hay diferentes maneras de generar ingresos a través de esta inversión y vamos a explicar algunas de esas maneras. Lo primero es compra de vivienda. Esta es la más tradicional. Se basa en comprar una propiedad en la que eres dueño y muchas veces, para mayor agilidad, se contrata a una inmobiliaria, ya sea para comenzar a arrendarla completamente por habitaciones o venderla por más de lo que pagaste. También está la compra de vivienda sobre planos, que consiste básicamente en adquirir un inmueble antes que se inicie la construcción del mismo o mientras está en el proceso de edificación. La segunda forma de generar ingresos con los bienes raíces es con fondos de inversión inmobiliaria. Aquí, el dinero se destina a la inversión del mercado inmobiliario junto con otras personas, con el objetivo de obtener rentabilidad a través del alquiler o la revalorización de estos activos. En tercer lugar, encontramos también los fideicomisos inmobiliarios. Se tratan de contratos por los cuales una persona transfiere el inmueble con un fin para que sea administrado por terceros para proyectos inmobiliarios. Cuarto y por último, el crowdfunding inmobiliario. Este es un método bastante nuevo en bienes raíces. Es un modelo de financiación colaborativa de proyectos de propiedades y fácilmente puedes invertir pequeñas cantidades desde cualquier lugar del mundo, dado que por lo regular las ofertas se suelen encontrar en plataformas digitales. De hecho, hay dos muy buenas plataformas en Colombia que están haciendo esto. Por un lado está Local y por el otro lado está Wisit. Ambos te los dejo aquí en las tarjeticas que en este momento están saliendo en pantalla. Dentro del crowdfunding inmobiliario se derivan dos. Te voy a contar muy rápidamente. La primera es la inversión en capital y la inversión en deuda. La primera, la inversión en capital, se basa en destinar el dinero directamente a una propiedad y recibir una parte de la misma, en cuyo caso, por lo general, se recibirá una parte de los ingresos o de las ganancias que generan la propiedad una vez se venda. Y en la segunda es la inversión en deuda. Se basa en invertir en un préstamo hipotecario sobre una propiedad y recibir una parte fija de los intereses a medida que se paga el préstamo. De esta manera entonces podemos hacer de los bienes raíces una diversa inversión, aunque cada una de estas opciones tienen sus pros y sus contras. Depende de cuáles sean los riesgos que queramos tomar y sobre todo algo muy importante es definir a dónde se quiere llegar. Esto marca el norte de nuestro camino y de nuestra inversión, pues debemos enfocarnos en un modelo que cumpla nuestro objetivo y nuestras expectativas. Podemos hacernos preguntas como ¿en qué quiero invertir? ¿cuánto quiero ganar? ¿las decisiones que tomo si me llevan a esto o no? Siempre les comparto que no hay una inversión que funcione generalmente para todas las personas. Hay que tener en cuenta factores como el tiempo, el perfil de riesgo y el monto de dinero con el que contamos. De hecho, tengo toda una lista de reproducción con los diferentes tipos de inversiones para que una vez que terminen este video vayan corriendo a verlo. Aquí te la dejo. También cabe resaltar que el papel de un mentor se hace completamente necesario a la hora de iniciar a invertir, más si es tu primera vez en entrar al mundo de las inversiones o al menos en el mundo inmobiliario. Este especialista te guiará a conocer bien cuáles son las tendencias del sector, cuáles compras puedes hacer de manera inteligente y será una guía también en temas legales o de cómo sacarle el mejor provecho a tu propiedad. Todo esto va a ayudar a que se minimice el factor error dentro de la inversión. Ver este video ya es un buen inicio. Otro de los factores que debemos tener en cuenta al momento de iniciar la inversión es el ahorro previo. Es clave gastar menos de lo que ganamos y aumentar nuestros ingresos. Encuentra la forma de hacerlo. Una de las mejores herramientas es a través del presupuesto, dado que dentro de este puedes destinar mes a mes el dinero que vas a apartar para invertir. En medio de este ejercicio descubrirás algunos gastos hormiga, por ejemplo, o hábitos de endeudamiento que te permitirán mejorar y tomar cartas en el asunto. Otra manera a la hora de iniciar tu inversión es con la ayuda de crédito, que en algunos casos llegará a ser una buena oportunidad, pero debes recordar que debes hacer los números antes de tomar esta opción, pues muchas veces terminaremos pagando de más o terminaremos pagando más tiempo del que hemos previsto. También es muy importante al invertir contar con ingresos estables en ese momento, porque como dice el dicho, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Las inversiones no son mágicas, requieren de paciencia y sobre todo de tiempo para ver el retorno de nuestra inversión. Por eso te recomiendo que tengas unos ingresos estables al momento de invertir en finca raíz, junto con otras inversiones en tu cartera. Una vez ya tienes tu dinero para poder realizar la inversión en bienes raíces, debes escoger la propiedad correcta. Debes asegurarte de tener claro el objetivo. Por ejemplo, si lo que quieres es comprar para arrendar a jóvenes universitarios, pues con tu elección debes ver que a la hora de comprar hayan universidades cercanas, ya sea en una zona juvenil. Y otro dato que debes tener en cuenta al escoger la propiedad correcta es también asegurarte que la vivienda esté bien conectada con la ciudad, con transporte y también con los servicios. De la mano con lo anterior, importante también que escojas muy bien tu inmobiliaria, una que te brinde confianza, que sea reconocida y que tenga trayecto en el mercado, con excelentes referencias de construcciones, cumplimiento de fechas y de entregas. Y también muy importante, pide la opinión de la experiencia de otras personas que hayan trabajado ya con esta inmobiliaria. Compara y una vez decidido, da el siguiente paso. Por último, las diferentes ventajas a la hora de realizar inversiones en finca raíz es, primero, podría considerarse menos riesgoso en comparación que invertir en acciones de bolsa, por ejemplo, ya que el inmueble no cambia de valor drásticamente, sino que a medida que va avanzando el tiempo, por lo general se valoriza más y más. También hay mayor facilidad crediticia que brindan los bancos para adquirir la vivienda, justamente porque tienen la casa de respaldo. En dado caso, donde uno no llega a pagar, pues tienen esta casa y es algo tangible que ellos tienen como garantía, lo que hace mucho más fácil que te presten para comprarla. Además, muchos ven esta inversión como una forma de asegurar su jubilación, ya que a medida que pasan los años, el retorno de la inversión se va a ver reflejado. Otra de las ventajas destacables que tiene esta inversión y es que estamos hablando de la variedad que se puede encontrar, como es arrendar, vender, subdividirla, financiarla colaborativamente y con todo esto podemos jugar dependiendo de la economía, del lugar en donde vivamos y del objetivo que tú quieras con tu inversión. Sobre todas las cosas, sé un inversionista inteligente en bienes raíces, analiza, investiga, compara, asesórate y diversifica tus inversiones. El texto recomendado si tú quieres empezar a invertir en bienes inmuebles es este de mi mentor inmobiliario, Carlos Devis, un inmueble al año no hace daño. De hecho, tiene acá ejercicios, proyecciones y números para que uno pueda aterrizarlo y hacer sus propias cuentas antes de invertir en cualquier propiedad. Así que súper recomendado este libro. Hasta aquí este vídeo, si te gustó no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún vídeo. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!